En conferencia de prensa, la Junta Local Ejecutiva del INE Hidalgo, en voz del licenciado José Luis Sajan Bulos, vocal ejecutivo, acompañado por el vocal secretario, maestro Juan Carlos Mendoza Mesa, precisó que la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. Esto está regulado por el artículo 35 de la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral INE en la revocación de mandato es la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas locales ejecutivas y distritales que correspondan. El INE y, en su caso, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo son la única instancia a cargo de difundir la revocación de mandato. Promoverán la participación ciudadana con los principios de objetividad, imparcialidad y con fines informativos. La ciudadanía contestará el próximo 10 de abril la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? La vocal del Registro Federal de Electores, licenciada Ana Alicia Ollo Chalitz, informó que el 17 de enero del 2022 fue el corte de la lista nominal de electores para realizar las tareas de insaculación. El próximo 15 de febrero será la entrega de la lista nominal de electores para revisión a los partidos políticos, quienes tienen 10 días para llevar a cabo observaciones. Dicha lista nominal tendrá un corte con fecha del 31 de enero. El plazo de entrega de credenciales para votar con fotografía de quienes hicieron trámites en este periodo para la revocación de mandato se vence el 2 de marzo y el proceso de depuración del padrón electoral se cerrará el 4 de marzo. El periodo para la entrega de la lista nominal definitiva para este ejercicio va a ser entre el 14 de marzo y el 1 de abril de 2022 bajo una coordinación entre las oficinas centrales del INE, las juntas distritales ejecutivas y todas las áreas de la junta local ejecutiva. La vocalía de organización electoral, encabezada por el licenciado Ricardo Bernardo Sáenz Piña, informó que para este ejercicio se contempla la instalación de 1.385 casillas divididas en básicas, contiguas y especiales. En el caso de las casillas especiales, estas fueron aprobadas el día 7 de febrero de 2022 con corte al 17 de enero del año en curso por los integrantes de los consejos distritales. Respecto a las casillas básicas y contiguas, estas serán aprobadas por los consejos distritales del día 28 de febrero del presente año con corte de padrón y lista nominal al 15 de febrero de 2022. Las bodegas electorales destinadas para el resguardo de los documentos electorales, especialmente las papeletas y en su caso del material electoral, antes de la jornada electoral y posterior a esta, se encuentran ubicadas en cada uno de los inmuebles de cada junta distrital ejecutiva del INE en el estado y cuentan con las características de acondicionamiento, equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación necesarios para el resguardo de la documentación, papeletas y materiales electorales. Las bodegas se encuentran en condiciones óptimas para la entrega-recepción de las papeletas para la revocación de mandato 2022. En próximas fechas se desarrollarán los simulacros para verificar la operación y funcionamiento del sistema de información sobre el desarrollo de la revocación de mandato. Por su parte, la vocal de capacitación en educación cívica electoral, maestra María Magdalena González Escalona, informó que serán 287 personas que estarán en campo para la integración de mesas directivas de casilla. En la primera insaculación se seleccionó a la ciudadanía nacida en los meses de mayo y junio, el 7 de febrero de 2022, por medio del multisistema ELEC-RM. Suprayó que se insaculó el 13% de las y los ciudadanos registrados en la lista nominal electoral de cada sección electoral base con corte al 30 de diciembre de 2021. El sorteo que llevó a cabo en el Consejo General del INE se excluyó los meses de agosto y septiembre por haber resultado sorteados en el pasado proceso electoral 2020-2021. Asimismo, para el caso de las seis entidades con procesos electorales, se exceptuarán adicionalmente los meses de marzo y abril. De dicha insaculación resultaron seleccionados 170,283 ciudadanos y ciudadanas, a quienes desde el día de ayer y hasta el 9 de marzo, el Instituto ya inició la visita, notificación y capacitación, denominada como la primera etapa. La segunda insaculación será el 9 de marzo. Para efectuar este procedimiento de doble insaculación, se deben considerar los puntos de funcionario de mesa directiva de casilla, los cuales son con base en el criterio de escolaridad manifestada por las y los ciudadanos. Se asignará el cargo a desempeñar el día de la jornada electiva. Para el proceso de revocación de mandato de la figura presidencial, las mesas directivas de casilla quedarán conformadas por presidente, secretario, escrutador, suplentes generales, las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos de ley y no fueron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, conformarán una lista de reserva, la cual tendrá el orden a partir de la escolaridad y la letra sorteada. La formalización de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla se da a partir de la designación y asignación de sus cargos como integrantes de la mesa directiva de casilla. Para ello, se imprimirán y entregarán los nombramientos de funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla para revocación de mandato para que las y los ciudadanos sean la autoridad electoral y desempeñen sus funciones el día de la jornada electiva. Los nombramientos se llevarán a cabo del 11 de marzo al 9 de abril de 2022. El INE será responsable de la promoción, de la participación ciudadana y en el ámbito de su competencia, la única instancia a cargo de la difusión de dicho proceso. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, por lo cual se invita a seguir las redes sociales oficiales del INE en Facebook, arroba Junta Local HGO y en Twitter, arroba Hidalgo INE. La Vocalía de Capacitación y Educación Cívica Electoral tiene una agenda de actividades como son activaciones en materia de promoción de la participación ciudadana con foros de discusión nacional del 22 al 31 de marzo, foros de diálogo estatales del 23 al 25 de marzo y foros de diálogo distritales del 26 de marzo al 1 de abril de 2022. En materia de promoción de la participación ciudadana, se cuenta con la aplicación Aprende INE, una aplicación lúdica para teléfonos inteligentes cuya finalidad busca desarrollar los conocimientos y habilidades de las y los participantes sobre la democracia, la sociedad digital y aprendizaje para la identificación de noticias falsas, micrositio donde encontrarán toda la información relevante a la revocación mandato, apoyo ciudadano, normativo, avisos y acuerdos, herramientas cívicas digitales, materiales de divulgación en formato digital sobre temas de democracia directa en distintos medios digitales y redes sociales de la Junta Local Ejecutiva y las siete juntas distritales ejecutivas y en las páginas de Aliados Estratégicos y México Debate. Una colaboración con la Asociación Mexicana de Debate, el INE fomentará la cultura del diálogo entre la juventud mexicana mediante la generación de espacios de deliberación con el proyecto México Debate. Su principal temática se centrará en la juventud mexicana, posturas ante la revocación de mandato 2022. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.